A ti de mí un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anís de mis montañas No me den un trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo A mí cantene un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que a mí me arrullaban cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Para mí una muchacha aperladita y morena O una rubia de ojos claros de suave piel montañera Muchachas, música y trago de la sierra de mi llano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué linda Colombia Colombia, mi tierra Te adoro, Colombia Te extraño, mi tierra Tierra de capitales Ay, tierra del aguardiente Qué bella es Colombia Te extraño, mi patria Ay, Colombia Qué tierra bonita Te adoro, mi patria Te extraño, Colombia Qué linda Colombia Colombia, mi tierra Te adoro, Colombia Te extraño, mi tierra Te extraño, mi tierra Tierra de la sierra Como te adoro, mi tierra Si te adoro, mi tierra Te extraño, mi tierra